Era un día cualquiera en la vida de un calvo cualquiera. Me disponía tranquilamente a comprobar si ella me había escrito y para mi sorpresa recibí un mensaje el cual era bastante curioso. Un suscriptor me proponía viajar desde Barcelona hasta Logroño con la única intención de hacerme una entrevista, lo cual me parecía perturbador. Como me parecía un viaje muy largo para una entrevista empecé a meditar. Meditaba, meditaba. Sí, los que tenemos barba para llegar a un punto de concentración máxima nos la acariciamos. La barba. Meditaba. Meditaba. Seguía meditando. Hasta que decidí que lo mejor era que ya que hacía un viaje tan largo, le invitaba a quedarse en mi casa durante un día y medio aproximadamente. Y esto fue lo que ocurrió. Chicos, se viene uno de los vídeos más random del canal. Esto va a ser como la sección de adopta a un suscriptor. Vamos a ir a buscarle y a ver qué ocurre. Quédate porque esto va a ser un experimento casi social. Hemos quedado aquí, chicos. A ver si le vemos al piquín intrépido. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Lo has chuzado o no has chuzado? ¿Chuzado o no has chuzado? ¿Qué pasa? ¿Llevas mucho esperando o qué? No. ¡Qué fuerte, tío! Míralo. Este es un suscriptor cuadrado ahí. ¡Ay, mira! ¡Morra! ¡Qué cabrón! ¿Estás grabando eso también? Sí. Mira, chavales. Me quiere explotar. Espérate. Va a cambiar aquí. ¿Has grabado la escena del abrazo? ¡Claro, joder! ¡Qué bonito ahí! Ya vas a enseñar su cuarto. Aquí, hoteles pico. No es porque hay mucho la escena del ojo. Vas a... A la izquierda. Vas a apagar el hospedaje. Cercando, cabrón. Esta va a ser su habitación. Es chiquitina, ¿verdad? No. Está bien. Pero no te quejes que la cama es de 1,30, creo. Existe esa medida, ¿no? ¿O es 1,35? Creo que es 1,35. Pues esta es tu habitación. Bikín. Pues mirad qué nivel. Me va a hacer una entrevista. Se ha traído el toncho este para el audio. Un micrófono ahí violento. Va a poner aquí una cámara. Y la otra va a ir aquí. Para coger un primer plano de mi jepeto. Y bueno, pues eso consiste. En ser una persona sin pelos en la lengua. Y como la mayoría de personas tienen opiniones en privado, yo las expongo en público. No soy diferente a las personas. Simplemente tú opinas algo de alguien, pero yo los pongo. Normalmente casi todas las críticas se quedan en la privacidad. Pero yo las hago públicas y ya está. No soy ni más malo ni más bueno. Simplemente le doy luz a todas mis opiniones. Y hay gente que le gusta y hay gente que no. Pues como todo en esta vida, no puedes caerle bien a todo el mundo. Pero en eso consiste. Mirad, chicos, cómo cuido a mi piquín. Aquí en esta casa es tradición sentarse en el suelo. Y le he obligado a sentarse en el suelo a cenar conmigo. Nuestra cena, chicos. Vaya condiciones. Vaya condiciones en la inmundicia. Mi cena, chicos. A ver si lo enfoco. Y su cena aquí a full de hidratos. Chaval. Ya tiene la proteína. ¿Estás contento? Bueno, un poco. En pijamita. Pues nada, chicos. Vamos a cenar un poco. Es un crack y muchas veces me ha hecho mirar más lejos de las cosas. Se aprende con él. ¡Joder, qué bonito! ¿Quién es? Luego le doy forma. Preguntas. No, preguntas, no. Afirmaciones que han hecho sobre mí. En la cuenta de Instagram de LastFit. Aquí. Alias, suscriptor adoptado. ¿Cómo has dicho que era? Pedro Barra Baja SNX. Pedro, aquí va. Cago en la puta. Qué difícil es esto con una mano. No se ve bien, tío. Ahí va. Espérate. Voy a grabar la pantalla y luego me cierro. Que bajamos. Pedro, me cago en la puta. Me has hecho emocionarme. Ahí va. Espero que te haga ilusión, tío. Pendiente, me cago en la puta. Pedro, acéptame. Pedro, piquín. Muchas gracias por tu mensaje. Hoy voy a dormir con una sonrisa. Qué majestón. Chicos, Pedro ha aceptado. A ver si nos dice algo. Me cago en la puta. Pedro, háblame. Dirá algo, tú. Pedro, te estamos esperando. Pedro, te queremos. Me cago en la puta. Mirad de qué majo. Con su camiseta de London. Venga, para que vea que hemos visto hasta la primera. A tope. Pedro. A ver si contesta, chicos. ¿Cuál está durmiendo? No, porque ha aceptado. Cos, ha contestado Pedro. Me cago en la puta. ¿Qué ha puesto? ¿Una foto? ¿Puedo morir tranquilo ya? Dios, qué puto majo, tío. Qué ilusión me hace estas cosas, tío. Qué puto majo. Pedro, te queremos. Me cago en la puta. Vas a salir en YouTube. Y al día siguiente. Chicos, mirad dónde hemos venido, eh. Qué puta par, chavales. ¿Qué tal? Su noche. ¿Cómo va todo por ahí? Ha sobrevivido una noche con pico. ¿Preparado? Vamos al día. ¿Cómo va? ¿Estás preparado? Sí, hace fresquibiti, tío. Nos vamos a poner aquí una chaquetilla. Porque aquí el verano en el norte no existe, tío. Son 15 días de julio. Hoy vamos a hacer un poquito de senderismo. Un poquito de andar. Un poquito de caña a las piernas. Bikini tiene aquí unos... ¡Madre mía! Unos quimeracos el cabrón. Se tiene que dejar un poco. Hay que ver los vascos, tío. De andar por montaña. Tecnología Joutubera. Tenemos aquí, chicos, un dron. Y estamos aquí. Con las prácticas de vuelo, ¿no? A ver. Tapañas. Bikini no tiene mucha experiencia con su dron. Pero ojo que es un dron de estos. Profesional, eh. Hostia, chaval. Qué chulada, eh. Qué poderío, eh. Cómo suena. ¡Hala, qué viento, chaval! ¡Hala, qué viento! Chicos, paradita en el camino. Os voy a enseñar un poquito cómo está de chulo esto. Maravilla audiovisual. Mirad. Qué pocilla es por aquí abajo. No sé si lo veis. Y por aquí... Esta parece un jacuzzi natural, chicos. Auténtica maravilla. Cómo me encanta la naturaleza, de verdad, eh. La valoro un montón. Mirad, chicos. Mirad allá abajo. Qué pocita, eh. Ahí me he bañado yo. Pero hoy no hace día para bañarse. Vamos a seguir sendero arriba. A ver si encontramos alguna cascada más grande. Es una ruta de senderismo bastante suave. Más que nada es para apreciar aquí los monumentos naturales. Y el piquín está ahí bloqueando. Me está explotando, chicos. Me está explotando. Me cago en la puta. Me ha sacado una entrevista. 24 horas conmigo. Y encima le cocino, le friego. Esto es explotación. Chicos, más putas maravillas de la naturaleza. Estamos aquí de charla a lo héroe fitness. Aquí. Ah, se parece, es verdad. Sí, prácticamente igual. Aquí se le está mojando el culo de la piedra esta que está mojada. Pero se está aquí en modo relax. ¿Qué ha pasado? Chicos, nos hemos encontrado un móvil cuando estábamos ahí en la ruta del sendero. Y nada, nos hemos puesto en contacto con un teléfono para devolvérselo. Haciendo aquí la buena labor del día, ¿eh? Ahí va a venir el coche. En riguroso directo. Grábame, grábame, cómo lo devuelvo. Ah, no, espera. Pero son así, ¿no? Joder. ¿Pero son ellos? No, no, le jodan la entrada. Igual no, ¿eh? Igual no son ellos. No, no, no. Si saben que tenemos un Audi. Se lo han dicho. O sea, sería muy... Bueno, pues eso. Generando buen karma. Además, esto es un pepino móvil, ¿no? Hombre. Si tenía algo detectado por iris, ponía algo así. 800 pavos o así tranquilamente, ¿verdad? Hombre, partiendo de la base que yo tengo esto. Todo me parece un pepino móvil. Sí, sí. Pues nada, estamos esperando ahora que nos hemos puesto en contacto con ellos. Ha costado, ¿eh? Ha costado que no ponernos en contacto. Sí, porque no hay mucha cobertura por aquí. No. Y ahora están de camino y lo vamos a devolver. Pues sí. A ver qué tal. ¿Puede ser? No. Sí, ¿no? Tiene pinta. Justo. Y tópico ahí. Ah, pues no. Joder, me ha dicho que eran señores mayores, pero no. Que va. No sabía identificar la voz, ¿eh? Bueno, me pararía. No están aquí grabando. Eso, al final hemos devuelto ya. Devolvido, devolvido. Devolvido. Y sí, menos malo, es que si no, súper agradecido. La verdad que la ilusión de sus caras vale más que el precio del móvil. Pues sí. Imaginaos qué os pasa a vosotros. Además es que es lo que han dicho. Han dicho, joder, me alegro de que todavía siga habiendo gente así y tal, no sé qué. ¿Te lo ha dicho? Sí, yo le he dicho, es que es lo que a mí me gustaría que me hicieran en ese caso. Así que he hecho lo que me gustaría que me hicieran. Siempre hay que ponerse en la piel de... Claro, es que es una movida, pierdes todos los números, que si fotos, que si todo, todo, tío. Hay muchos datos personales, eso es muy personal, un teléfono. Bueno, con tantas partes es como... Que mi suscriptor no pase hambre. Mirad, qué pedazo de troncho se ha hecho aquí. Para comer. La madre que lo parió. Y yo esto, aquí. Yo en la inmundicia y él ahí como un rey, ¿eh? Tengo que ser como una pequeña... Nos vamos ya. Este chico me está explotando hasta el último minuto, ¿eh? Quiero darme un abrazo de su hijo. O sea, esto es ya demasiado chico. Sí. Bueno. Momento épico. La separación... La separación de... Señor Vico con Señor Last. Colorín colorado, esta adopción se ha acabado. Salí completamente ileso con todos mis órganos en su sitio, quizás el frigorífico un poquito más vacío. Pero por lo demás fue una experiencia muy agradable el adoptar a un pequeño piquín bélicoso e intrépido durante 24 horas. Al menos no nos hemos matado. Bueno, mis calvetes, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo. Y si queréis, perteneced al calbotín y chat ahí. Un abrazo, un saludo y hasta luego.